¡Hola! ¡Hola! ¡Bos días! ¡Bes días e bendidos a este acto de entrega dos Premios Mini que, como todos os anos, o noso colegio entrega a unha persoa do ámbito público que se destaque polo uso e fomento da lingua e cultura galega. Parece que foi ontem e xa imos pola sexta edición. E sempre, sempre con moitísima ilusión. O Premio Mini é un proxeto de todo o colexo. Desde os máis pequeniños de tres anos, mirade que fermosura fixeron aquí. Dixeron, nos tamén, tres, cinco anos, queremos facer algo para cando veña a seis, para cando veña a homenaxear, a desea naquele do Premio. E que fixeron? Este fermoso mural. Un aplauso brevemente de enos. Que é unha pascada de mural. Pero os que sí curgaron moito, 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 por suforo, os nenos e nenas de Quinto, que suben aos denarios xa, Arran a lingua de migaia. Cantar de todos e todas. A ver, que de cantar? Que saberemos en galego, en tantos na na cidade, como a churria, 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 como a churria. En galego. Ya, sí, en galego. Ya, sí. Mientras que intentes parándose, que ellos en galego, porque pensan que un marido para os hombres se parecen en galego. Ya, sí, en galego. Ya, sí. Os tratas animadas a morrar en galego, que nos llevan a miga, ni tampoco cae, pero en galego. Ya, sí, en galego. Ya, sí. Os tratas animadas a morir en galego. Porque aquí hay un motivo más adelante para ti y me lo quieres más borrar Voy a mi la senda de ese culo oligar Hay la parte de serra, haces que te digan al galeo Pero hay un camino al favor porque sí que te digas en galeo Ya, sí, en galeo Ya, sí, en galeo Aunque un fales todo día y no te podes sentar mal Minda mocos, minda cebre, feo y otro vaso de gas En galeo Ya, sí, en galeo Ya, sí, en galeo Fale, nos vamos a salir, aquí un ánimo, no dentro de las olas Miradas, 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 miradas Fale, nos vamos a salir, aquí un valín, 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 ¡Bravo! ¡Qué leo, fichero, tan-tan de maravilla! Y voy a recordar los cinco premios Mimis anteriores. El primero premio Mimis fue para... ¡El de quien nos queda! ¡O segundo! ¡Cabelín Club! ¡O tercero! ¡Cabelín Club! ¡O cuarto! ¡Feliz Mimis anteriores! ¡O ano pasado, quinto! ¡Adiós! Que se ha chegue ahora un representante de cada un dos grupos que traballaron as seis candidaturas deste ano. Por favor. Y ahora, atentos a tientas, porque van a recordar as seis candidaturas de este ano que es o propuxero. ¡Escoltamos! Os daría, proposto por la Real Academia Galera. Aixo Moury, proposto por la Asociación Cultural Barosa. Seis, proposta por lo IES de Barro. A coordinadora de traballadores y traballadores de normalización de la lengua de la Universidad de Rio. Susana Nira Vilas, proposto por la Conselho de la Cultura de Galea. Fina Casal de Rey, proposta por lo Obrador Iurriune. E, destas seis candidaturas, o premio, despois da votación na que todos e todas vos participastes, o premio deste ano é para... ¡Sí! Para... ¡Sí! Que subas en esos escenarios ya! Entrega o premio mini Martín Lorenzo, acompañado de Cristina, de posta e Carlos Peixoto. O premio... ¡Sí! 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 Veña, unha foto, veña, Maricarme, veja aí unha foto con estes todos aquí conchados, con ses, con este mural, sermosísimo. En Madeira, que... fai un artista da zona, que se chama Fran Rodríguez de Mixeiro. E que, ademais, este, en concreto, ten moito mérito, porque Fran, por circunstancias da súa vida, xunto con Jack y Elena, están agora en Canadá. Así que, un bico para vos, un aplauso para Fran, que se sigo é a premio mini. Claro, nós aquí recibimos as propostas, e aquí miras aquel paredón todo, do fondo, do fondo, do fondo, do fondo. Propuxero máis, ¿eh? Os bonitísimas gracias, tíos, yo lo pago. Aqueles rapazes e rapazas do fondo, dos maiores, que foron camagós, pois, resulta que propuxero máis, e justificaban a súa proposta. E dixeron, ben, por tres cousas. Moi ben, que cousas? A primeira, polo seu compromiso personal, cuide unha galego coa lingua galega e con Galicia. Ti que dís? Bueno, pois, que moitísimas gracias por ver iso, porque para mí é moi importante que os rapazes teñan cousas para consumir en galego, que les gustan moi, que les guste música, literatura, e xefre que podo, para mí, que non só no meu traballo, sino que teño máis para participar en todas as cousas que axuden a iso, que axuden a que os rapazes estén xa orgullosos de donde somos, de do que falamos, e para mí, que vos vexades iso, tíos, e nos emociona, como yo, moito xa organisation. X, x, xe, xerexs, 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 xerexs. X, a ver, é xe xe has moita cousa, porque mira, X canta, fai música, tamén bailou, con a gaita, a pandeireta, el letrista, porque hay canta autora, ella canta los temas que ella escribe, canta muy bien, ¿a que sí? ¡Sí! ¡Hombre! ¡Qué maravilla! Y además, segundo punto, dos chicos y chicas, ¿sabes? Dijeron, que además, no solo canta en galego, sino que la componga a suas letras, a suas letras son muy hermosas, porque claro, a ver, títulos como, a ver, Tempestades de Sal, es bonito, ¿no es? O por ejemplo, a ver, un que me ajusta mucho a mí, Concordias de Papel, a ver, ¿quién escribía eso antes? ¿Ningén? ¿Saben de seis? Que ella estuda moito, moito, apretén, es que itade, estuda moito, 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 e sempre, sempre en galego, desde pequeñina que era, ata universidades, ficholín, guagalega, psicología galega, antropoloxía, agora está a estudar filosofía, sigue estudando, a ver, fala de allí, dixo, a él, fala, fala, fala. Bueno, que a mí, serán, me gustó moito, pues, obvias, bailar, cantar, ser con mis amigos, pero tabén me gustó moito estudar, entón, pues, estudéi moitas cousas, e, a que xa son un poco más baño, pues, sigo estudando para que non se me oxide a cabeza, e, a un poco aconsello vos que, que bailedes, que cantenes, pero que sempre leades, estudedes un montón, porque, eso é o máis bonito do mundo, e, podedes, ver mil mundos, e, viaxar por mil mundos cun libro, e, ademais, despois ir xogar cos amigos, e todo iso, pero sempre estudad moito, porque é o máis importante do mundo. E, eu xo estudiando, son un coimirado grande que son, e, da xo estudiando. Outra cousa, e, a terceira, terceiro punto, mirarse estaba fundamentada a candidatura de xes. Primeiro, recordamos, polo xe compromiso coa mi coa barriga con Galicia. Dos, polas súas letras de elevado contigo literario. Tres, por ser que, por ser que, que isto é unha novidade, e agora está de moda iso de emprendedores, emprendedoras, e ela demostrou ser xa unha emprendedora, porque un imida a novidade, ser que te achegar música galega, rock galego, e chegar a moitísima xente. Eu non conhecia ninguna muller roqueira, así, con ese ritmo, tan pegadizos, cantando en galego. E xo é unha novidade total, é xe, como rompichos, como se te currís a hacer iso, porque ritmos de, ten, blues, jazz, rock, country, e lo jo, ritmos latinos tamén, como merengue, longas, e todo iso, en la cantantela, igual con ese ritmo, unha novidade total, non había ningúnha moitia que fixera iso, é xo, é xo? Eu sou un cantareira, desde sempre, desde que era como vos, a bailadora, e sempre digo que non é máis roca, que é un muller, e xo dices, non é xo que somos caiteiros e caiteiras, e cantareiros e cantareiras, ao final, somos roqueiros e roqueiras, e simplemente era un paso, moi natural, a parte que vos, todos os cañizados, os herderos da Cruz, aos diplomáticos de Ponte Alto, e as nenas máis, máis ramudas, e máis roqueiras, son as nenas callejas, que son todas ramudas, e roqueiras, e bailarinas, xa que si? Ai, claro que si! Ai, roqueiras! Lle! Lle! Estes nenas estas telas de Quinto estivemos falando con ela, e falamos de moitísimas cousas, unha excedadela. Pero unha delas, ela dixía que, vai enlazando varia respostas, Ella dice que las felicidades no le hacen lo que un quiere, sino que quiere lo que hace un. Ella dice que quiere ver porque está feliz en el escenario. ¿A tu ahora está contenta contigo? Sí, muy contenta. Ella dice que hay una canción también. ¿Sabe de eso que dicen sus compañeros de 6? Y a sus amigos dicen que 6, cuando canta, vota por fuera. A ver cómo decides vos. 6, cuando canta, vota por fuera. No discutí nada. 6, cuando canta, vota por fuera. ¿Qué nos vas a cantar ahora? Pues vamos a cantar una canción que siempre canto cuando estoy con sus amigos. No me está en el disco, pero es muy fácil y muy divertida para que la cantemos todos. Solo la canto cuando estoy con sus amigos, pero como si esto entre vamos. Como si estuviera con todos mis amigos, porque vos sois ademais más guapos ahí, no sé si no así. Bueno, pues esta canción es una canción que yo canto siempre, cuando estamos de festa, porque no hay nada más bonito que estar de festa, cuando uno acaba de escudar y todo, pues vamos de festa con todo mundo. Y entonces canto esta canción, que es una canción que yo aprendí, que se chama Guantanamera, Guajira Guantanamera. Pero Guajira Guantanamera significa unha muller de Guantánamo, que es un sitio que está en Cuba. Pero como a miña mamá de Berjanteñana, pues solo en vez de cantar Guajira Guantanamera, canto La Breja Berjanteñana. Iría así. Y pido que me zagan esos coros. Vamos a ensinar cómo es un coro. Día así. Berjanteñana, la Breja Berjanteñana. Como dice. Berjanteñana, la Breja Berjanteñana. Berjanteñana, la Breja Berjanteñana. Se sobre la namorada. Berjanteñana, la Breja Berjanteñana. Como se lleve el ombilio, se sobre la namorada. Como se lleve el ombilio, no cambia de que daré. Y yo de mi hijo y de mi hijo y de mi hijo. Ese coro. Berjanteñana, la Breja. Berjanteñana, la Breja Berjanteñana. Berjanteñana, la Breja Berjanteñana. La Breja Berjanteñana, la Breja Berjanteñana. Berjanteñana, la Breja Berjanteñana. Y ahora que nos juntamos, os da baixo y os da arriba. Y ahora que nos juntamos, os da baixo y os da arriba. Y ahora que nos juntamos, viva nos acompañe. Berjanteñana, la Breja Berjanteñana. Berjanteñana, la Breja Berjanteñana. Y a casa verdera. A ver, ¿cómo cantades? Berjanteñana, la Breja Berjanteñana. Berjanteñana, la Breja Berjanteñana. Cantades! Berjanteñana, la Breja Berjanteñana. Beatñana, la Breja Berjanteñana. ¡Bravo! Cantar es mi idioma, mi madre de vida, esto es el chorro de voz, una potencia impresionante. Ahora vamos a cantar con el equipo actual. ¡Suscríbete al canal! Y ahora prometo, y me prometo por popetar. Y hace primero popetar, primero a la nava. Canto aquí, canto, nava, canto y donde me peta. Canto aquí, canto, nava, canto, nava, canto y donde me peta. Canto por la vida, por sea, no podáis. ¡Forte y! Canto aquí, canto, nava, canto y donde me peta. Canto aquí, canto, nava, canto y donde me peta. Canto aquí, canto, nava, canto y donde me peta. Canto aquí, canto, nava, canto y donde me peta. Y ajo lo que me pusieron, pues la vida la mamá. ¡Somos de calidad, somos, no podemos dejar! ¡Quien nos conoce, nada, en un modo de cantar! ¡Quien nos conoce, nada, en un modo de cantar! ¡Cuia nos conoce, nada, en un precisamente! ¡Cuia nos conoce, nada, en unoko de cantaría! ¡Cuia nos conoce, nada, en unCollóvil! ¡Cuia nos fundo, billionaire! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!